Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de 5 tips para mejorar tu presentación. Estamos ahorita en Viña del Mar. Pucha, viendo una vista increíble, conociendo una ciudad que realmente me ha encantado. Santiago también hemos estado unos días por acá. Y quería aprovechar este momento para compartirte unos tips que estoy seguro que te pueden servir muchísimo para mejorar tu presentación de negocios. Probablemente te hayas sentido a veces un poco incómodo en una presentación o has sentido que se te ha ido mucho tiempo y no has sido productivo, no has sido cerrador, no has podido concretar ni una firma en ese momento. Entonces quería darte 5 tips que te pueden ayudar muchísimo para mejorar esa presentación que estás haciendo diariamente en tu negocio. Tip número 1 y es que tú hagas que la persona llegue a la presentación ya con una expectativa positiva. O sea, te recomiendo que ya esa persona sepa que va a recibir una presentación de negocios y que también que esté buscando algo así para que esa persona ya llegue con una actitud positiva a tu presentación. Porque muchas veces pasa que llegan a la presentación con una actitud negativa y tenemos que trabajar mucho y esforzarnos mucho para que recién abra la mente, cosa que se hace mucho más difícil que la presentación sea efectiva. La recomendación número 2 que te quiero contar es que en esa presentación tú tienes que saber contar tu historia, tienes que saber compartir porque tú puedes ser muy técnico en el plan de pago, en los productos, en los ingredientes, en cosas muy teóricas de tu compañía. Pero si no te estás enfocando en contar tu historia, tú por qué estás en este negocio, tú por qué estás en esta industria o tú por qué estás compartiendo estos productos, la gente no se va a unir a ti. Tiene que realmente haber una razón humana, una historia que tú puedas contar y que realmente la gente le diga, ah, qué bacán, él está haciendo eso, Mijail está haciendo eso por esa razón, yo también lo voy a hacer. La tercera razón es mostrar pruebas y contar historias de otros. Sí, mira, si tú ahorita todavía no estás teniendo los resultados, que a veces las personas te preguntan, oye, ¿a ti cómo te está yendo? Si todavía no estás teniendo los resultados, no te alarmes, no te preocupes, cuéntale tu razón por la cual te has unido y también cuéntale la historia de las personas que ya están alcanzando los resultados, tu appline, tu patrocinador, la gente de tu equipo que te rodea, si están teniendo los resultados, cuéntale tu historia y cuéntale la historia de ellos. Así mismo también muestra pruebas, si tienes fotos o videos con ellos o fotos de algún, por ejemplo, de algún auto o de algún viaje positivo en la compañía que se haya tenido, esas pruebas ayudan muchísimo también a crear confianza en la persona. Tip número cuatro es hacer preguntas, las preguntas correctas, ¿sí? Y escuchar más. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente comete el error de presentar y hablar y hablar y se vuelve, la presentación se vuelve como una especie de monólogo. Que uno habla y realmente nunca te puedes dar cuenta si la persona que te está escuchando realmente se está interesando o no, porque probablemente tú la veas así, incluso de repente puede estar distraída. Entonces, la idea es que la presentación sea un diálogo y tú le hagas preguntas inteligentes para que esa persona te empiece a contar un poco más. Acuérdate que la misma persona te va a dar las claves en esa presentación. Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿cómo te ves de acá cinco años? O eres consciente de que tienes que cuidar tu salud. O, por ejemplo, te gustaría tener un plan B. O alguna vez has pensado en tener un negocio propio, le dedicarías dos horas extra al día a un trabajo de mil dólares mensuales. Y ese tipo de preguntas te van a dar respuestas que a ti te van a servir muchísimo para tu negocio, para tu presentación. Entonces, haz las preguntas correctas y enfócate más en escuchar que en hablar. Porque lo que tú escuches, de eso va a depender la presentación que tú estés haciendo. Y el tip número cinco, que probablemente sea el más importante en los tips de presentación que te voy a dar el día de hoy, es que tú tienes que ir al cierre. Tienes que saber cerrar. Tú puedes haber hecho una presentación muy bonita, pero si no estás siendo concreto y estás yendo a cerrar la presentación, realmente de nada sirvió esa cita que tuviste. Entonces, recuerda cerrar y cerrar es simplemente terminar la presentación, cerrar todo y decir, ¿sabes qué? Quiero que seas sincero y transparente. Quiero que seas sincera y transparente conmigo y me digas si realmente has visto una oportunidad o no la has visto. Y la persona te va a decir, ¿sabes qué? Sí. Y si te empieza a dar como especie de excusas, no tengo tiempo o déjame pensar, no quiero ver, ¿sí? Pídele sinceridad realmente. Si la persona está interesada, dile, si estás interesada, hay que volvernos a juntar. Y si no estás interesada, lo dejamos ahí. Dale las dos opciones. Dale la opción de que puede entrar o de que no puede entrar. Y cuando entre, puede ser que ingrese como consumidor o que ingrese como ejecutivo. Pero dale las opciones, ¿sí? Recuerda que te diga que no, también es una opción y eso es un cierre muy positivo para ti, ya que te estás quitando un peso encima y estás haciendo un check también a tu presentación. ¿Sí? Entonces recuerda, estos cinco tips, si los aplicas muy bien, estoy 100% seguro que tu presentación va a mejorar grandemente. Va a mejorar muchísimo y vas a empezar a ser mucho más efectivo en tus presentaciones para realmente cumplir la meta que tengas este mes en tu negocio. Así que te mando un fuerte abrazo desde Chile y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!